...o una de las más antiguas, tiene 450 años, podamos superar y no, porque no se iglesia de momias. Y la gente, además, no hay una idea sin iniciar para después hacer una asamblea y ver cómo podemos entrecoger todos los elementos. Y una señora dice, padre, padre, misión madre soltera. Entonces, misión madre soltera, pero las madres solteras no pueden comulgar, porque no van a pecar, ¿no? Estaban las viejas chismosas como golpeándose, ¿no? Y el otro, padre, misión pandillas. Claro, todas esas misiones requieren prepararse para entrar en diálogo con un mundo que es bien difícil. Además, en el Rima, por ejemplo, es muy complejo. Y es necesario que vaya gente que pueda tener vocación para ese tipo de cosas. Pero no se han dicho que los cristianos no podamos hacer eso. Si después de hacer esas misiones y salimos, integramos en la iglesia, en los nuevos grupos, la iglesia cambia de forma. Y no solo eso, sino que pueden hacerse capillas en lugares distintos y crear nuevas parroquias en el corazón de las situaciones complejas. Así me decía el cardenal Augusto, ese año cuando hicimos la vicaría, damos el puño, si no se acuerda aquí mi amigo Pedro, ¿no? Este, él dijo, es necesario que, ¿se acuerdan cuando él, no es necesario ningún gozo? Tomás Mayor, ¿se acuerdan cuando en la época de la entrada estaba invadido todo el centro del I? ¿No? Por los ambulantes. Estaban horas y horas de jóvenes ahí, con ambulantes. Y me dicen, bueno, ya que están estabas ahí, oye, claro, piénsate una cartita, para poder acompañar a la gente ahí, estar al servicio de ellos, y anunciarles el Evangelio. Están sin auxilio, ¿no? El cardenal Augusto de la Iglesia, el Dios tenía mucha chispa de ver una iglesia en movimiento, ¿no? Bien, eso es, la forma de iglesia en unos años va a cambiar. Les digo, sinceramente, hermanos y hermanas, con un problema, y eso tiene que ver con el mundo que estamos viviendo. Si no cambiamos, lo que va a suceder, simplemente, es que vamos a desaparecer. ¿De acuerdo? Porque, aparentemente, existimos con nuestros ritos y estamos todos moviendo. Aparentemente. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con el Titanic? Se estaba hundiendo, se partió en dos. ¿Y qué había que hacer en esa situación? Buscar como sea, ¿no? Una tabla de salvación para poder matar, poder igualecerse. ¿No? ¿Qué cosa hace la orquesta en la película del Titanic? Sí, no tocan. ¿No? Porque a ellos les tocaba tocar y tenían que seguir tocando. Y se murieron, pues se hundieron todos. ¿No? Ese es el caso de la iglesia estancada. El siguiente...